le alivian a don pero hay negocios y que no y este juego no es pero temelo ya hombre a la pucha hombre Juan usted me está cayendo mancha y que teme y que teme y para que no me lo da pues y yo no tengo nada y no tengo que ir y que no le ha pagado pues ya lo venimos corriendo de usted porque nosotros andamos en nuestro negocio y ya entre grandes porque como usted no es muy empleadito de nosotros y a ese está bueno allí nosotros andamos arreglando el territorio está bueno y yo le quería invitar un chester pero no usted es un empleadito que no puede tomar de estas cosas grandes y así hubo los tramellazos que ando pero no no le voy a dar porque me puse en vergüenza ya que me dijo que era empleadito si usted es un empleaducho más o menos va un empleaducho o un empleadito empleaducho o así este mire sígame diciendo sí y le voy a los dientes a los que no le recogió este de Cuba quizá dormido está y le tocó los dientes y ya ramó con un cincel y un martillo y cuando despierte cuando despierte con aquel alambre todo despegado igual que aquel maestro el que parece aquel al Don Varela es que yo me recuerdo a un amigo que tuve anteriormente un tal mexicano que es el amigo pero pa pues si es que me lo voy a estar diciendo no por eso no debo nada venga se ve monos mioles lo voy a invitar a un momento y a usted no me quise invitar a un hombre a un hombre a un hombre que tal mucho gusto si es bueno por aquí yo siempre que tal como le fue con su problemita ya lo solucionó o todavía la verdad pues si es que me siento preocupado pues en realidad mi hija se siente todavía un poco mal pero igual este me siento preocupado pues en realidad mi hija se siente todavía un poco mal y platicamos platicamos bastante como respecto al problemita ese y bueno ella pues no quiere pues convencerse o aceptar en realidad pues si no lo dice por quererlo hacer yo le explique que todo paso por accidente pues yo no mas quise defenderme y bueno yo lo entiendo porque pues como le dije usted es una defensa propia no fue porque quisiera pues hacer lo que hizo con ese señor pues si yo le dije a ella claramente pues yo bueno fíjese que son casos que uno no se los espera porque en realidad uno no andan en esas condiciones de hacerle daño a la gente y ya pues últimamente uno ya el último recurso que le queda pues a veces ya donde no puede más ahí es donde uno pues actúa y a la vez después uno se arrepiente pues porque lo que ha hecho lo que ha pasado pues no esta bien pero si este ya yo creo que poco a poco ya me vine entendiendo y va a tomar las cosas mas ya con calma que usted pues busque la manera de de poco a poco hacer que ella entienda que solo fue un accidente y que usted no lo viste porque quisiera pues hacerle eso a el simplemente de que usted se estaba defendiendo y pues en su lugar cualquiera de ha hecho lo mismo si pues que bueno que usted me comprende y bueno a propósito yo me quedé pensando mucho en usted de ese momento que estuvimos allá en nuestra plática pues la verdad sus palabras me sirvieron de mucho que verdad así consolado y bueno y como yo le dije usted puede confiar en mi lo que me quieras contar o decírmelo pues yo siempre voy a estar para apoyarlo y sabe que puede contar conmigo y esas palabras osea ese problema que todo andaba aquí en mi pechito que no me dejaba sentirme a gusto pero luego que bueno tuve la confianza yo y de contarle pues todo lo que en realidad había pasado y usted no pues era un hecho que yo no quería contarle pues porque uno no puede confiar cosas tan delicadas para cualquier persona pues que uno fue repelido o dejado entonces yo pues no me la balance y así va no quería no quería pero al final usted es una persona confiable bueno para mí yo la veo así claro que sí yo no voy a hacer nada que lo vaya a perjudicar no voy a intentar contando lo que pasó porque yo sé que lo voy a hacer un mal a usted es lo que menos quiero yo a usted le agradezco bastante sus palabras no cualquier persona pues comprende las cosas así de esa forma igual este ya vamos a ver ya vamos a ver como solucionamos todos esos problemas yo no voy a estar aguantando a nadie yo no voy a estar aguantando a nadie yo no voy a estar aguantando a nadie primero que tenía yo no trabajaba yo no solo de borracho viéndola a confiar en otro hombre yo creo que al principio todo era color de rosa y con lo que me viene a salir es que él está soltero en lo que hay en tu pero igual ya si me han tratado mal la vida pero tengo que seguir adelante me voy a ir porque yo no he oído tanto a nadie si ya se olvide de mi como si por tal vez está soltero ah bien que ya quedo soltero ya no lo quiero volver a ver si ya no ya si es que hay que ver que hace con la madre de él o así la mía y usted lo que está tratando de decirme es que cuente con usted por cualquier cosa si ya lo he dicho un montón de veces ya lo dije y pues creo que usted como que todavía no no mucho quiere no porque en un principio yo pues me sentí un poco inseguro la verdad porque uno como le digo no puede confiar en las personas a primera vista porque pues si yo entiendo por las cosas que han pasado y todo y pues por lo mismo usted tiene que tener un poquito de desconfianza pero no voy a hacer nada que lo vaya a dañar como le vuelvo a repetir y uno pues ahí se llena de dudas y uno pues ahí se llena de dudas tiene un montón de dudas uno y dice uno no puede confiar o no confiar pero si puede confiar en mi ya se lo demostré imagínese me contó lo que me contó y en otro momento no ha salido nada de mi y tampoco bueno hola muchachona que tal para donde va pues así tan guapa tan hermosa se anda haciendo tan solita bueno por estos lados un poco arriesgado pues que usted ande por aquí la última vez la verdad no creo que sea la última vez que me voy aquí se va de aquí si ha tenido algún problema serio si la verdad si no pues mira yo en realidad no voy a estar aguantando a nadie yo estoy platicando con usted ha tenido problemas seguramente estamos los dos ha tenido problemas seguramente con su esposo si él me echó de la casa y pues no 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 pero imagínese una una persona tan especial tan guapa pues mire pues lo más que tal es que la hermosa y bueno usted sabe que uno siempre hay que estar pues ahí para echarle la mano pues a alguien que de verasmente se lo merece pues yo soy el dueño de estas tierras pues como usted puede ver para allá a mis alrededores miren todo pues hay donde hay donde poder compartir pues le voy a decir yo pues si usted pues me permitiera o confiar en mi yo pudiera darle donde vivir donde por ahí tengo un humilde casita allí se acerca de la hacienda yo se la pudiera ahí facilitar para que usted pues no se vaya con lo que deje con solo que de donde vivía suficiente que haga casa ella creo que tiene manos para que lo haga no pues igual este bueno yo lo que yo creo que todavía no lo son pero lo vamos a hacer así que este yo tengo que opinar porque estaba hablando con él hasta que usted llegó a interrumpir no pues que la verdad hay que hacer el bien si carnito pero lo que está haciendo claro que está haciendo demasiado como hacerle con un lugar la cosa no puede hacer ella ahorita está pues digamos que ella se siente mal despreciada a la vez despreciada porque la han despreciado me recuerden si ustedes que al lugar de ella digame que le hicieran no, 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 no aceptar a la ayuda de ella lo que ella está diciendo es que la corrieron por en la pieza ella está diciendo que se dio con un esposo y como ella era fiel al esposo por lo que me dijo cuando la encontré ella era fiel al esposo y usted lo hizo? en mi no me interesa nada más que la gente es bien fuente y usted lo está opinando lo que hizo con suena da igual lo que está pasando ahorita es que no me interesa lo voy a pensar pues que lo piense porque ya sabe usted como le digo y en realidad yo quiero lo mejor para usted al menos fue así entonces ahí lo piensa oiga y te avisa y te persiga algo que sí no, pues no es un poco así yo le dije la muchacha ella está pasando por malos momentos lo que comprenda la... vamos a mover con las cosas ni es capaz de ser esa mujer de tonto tenerle que decir que estaba soltero que barbaridad como me he tratado la vida a mi mas que cuando empezaba a ganarme la confianza el cariño lo que vino a hacer y por eso trackeando dos liras y lo que yo le hice mas que después explicarles ahora creo que que riquita y cansada antes no he podido hallar nada no he podido hallar nada no he podido hacer trabajito que mi mamá me dijo que me iba a buscar por estos lados bueno, ¿partes? sí haz té otra vez lo vuelvo a encontrar y ahora pues porque está tan achicopalado bueno yo creo que recuerda lo que pasó a ver con nada pero pero este tuvo la culpa usted me dijo ay soy soltero yo por eso seguí platicando con este sí pero creo que entendieron mal ay pues la verdad pues yo me siento riquita y mal hay mil disculpas porque yo no me entendí yo no era pues hacer problemas porque yo solo ando de paso si si pero ya ves que no aquí a nadie se puede culpar por eso yo no creo ahorita vengo como le digo sigo buscando trabajo pues nada o sea dice ¿para qué? dale trabajo a esa india no voy a ser sea muñosa o sea algo creas te yo lavo yo plancho hago riquete rica la sopa mira que rico me quedan los frijoles puede hacer zapa de piedra no eso no si puede como así eso puede de piedra a usted eso no si puede usted va a hablar con usted ¿a qué quiere hablar? puede que usted está mal morcado mire cubriendo sola hay disculpas sí no quiere que el secreto de las cosas sí es que yo le dije así porque es un decir porque cuando uno está tiene novia ahora sí se le llama a las novias cuando uno tiene novia vaya no sabía yo hasta ahorita si usted es mi novia usted puede decir que está soltera pero vaya tiene compromiso no porque yo fuera sincera con lo que tengo mire no 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 sea así hombre escuchen que no entiendan yo ya le di mi que no tengo nada que hablar con usted bien yo sé la cual dice que me dijo que ha pasado mucha gente pensando en ella pero eso ya pasó para mí no ha pasado y nunca va a pasar pero para mí sí porque usted me lastimó el corazón por eso no es que no es lo que usted cree entiéndanme que comprenda la situación entonces si no fuera así usted le hubiera dicho yo no le estaba diciendo a ella yo tengo novia y pues la quiero no le dijo yo estoy soltero le dijo ah yo antes no le dijo que estaba disponible también para él no señor que problema está ocasionando yo sin lo saber ella no lo sabe pero usted sí sabe lo que anda haciendo yo solo ando usando un trabajo donde sacar mi comida lo único que yo sé es que la amo a usted y es la verdad pues yo no se lo creo pues yo no se lo creo créanme ¿qué dice ella? no pues nada de vida la muchacha pues aquí está riquitiflaquita bien riquitiflaquita bien riquitiflaquita yo no sé yo no sé mire Diana no me toque no se vaya Diana si allí conmigo usted estaba tan bien que más quiere estaba ya lo dijo estaba pero ya no lo estoy a los dos a los dos los riquitiflaquitos mira que aquí no hay buena comida porque estos muchachos pues ya cruzan la pancilla y a usted se interesa por qué no pues a ustedes a que comien a ustedes acá yo la mire riquitiflaquita los muchachos hombre no 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 le pongan cuidado que esa señora que la entiende no pues sí como le interesa más a ella por eso no me mire interés en ella no pues sí que sí pote que está que no hubiera interés no le hubiera dicho que estaba hasta soltero mucho más antes sinvergüenza qué más me va a decir no sé que eres parado no sé riquitiflaquita no sé riquitiflaquita usted cree que yo no tengo sentimientos no no y usted cree que yo tampoco tengo ah le Ha le he Sí, yo quisiera hablar, pero usted no me vea.